¡Canigia tiene una fortuna oculta! El escándalo post-separación entre Mariana Nanis y Claudio Pol Canigia ascendió a un lugar inimaginado. Primero fue el divorcio, después el procesamiento del exjugador de fútbol por violencia de género y ahora la bendita división de bienes. Habría más de 100 millones de dólares en juego. Para comer, para poder subsistir, ¿cómo te las arreglas? Y no sé, preguntarles, Canigia no me dio nada. O sea, a mí no me dieron mi parte, o sea, lo que me corresponde durante 30 años. ¿Qué dicen tus hijos de esto? Les da vergüenza, les da vergüenza. Que le den la parte a mi vieja y ahí ya está. ¿Y él por qué la...? No le dan nada a mi vieja. ¿Y por qué no se la quiere dar? ¿Qué sé yo? No sé. Nadie importa si el tipo se enamoró o no se enamoró. O sea, vos te podés enamorar de quien quieras, pero primero tenés que cerrar en la etapa de tu matrimonio y darle la mitad de 33 años en vez de hacer negocio. O sea, una locura. ¿Por qué te piensas que los hombres ponen cosas a nombre de Sociedad Anónima y todo? Para siempre, para joder a las mujeres. Y lavamos mucho dinero. ¿Laváis? ¿Sí? ¿Laváis dinero? ¡Oh! Eso me suena a la mafia. Yes, it's the mafia. Si vos pensás que te están escondiendo el patrimonio y en tal caso... No, 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 me lo escondieron durante 30 años. Bien. No es que me lo escondieron ahora un ratito. 30 años. O sea, durante 30 años me estafaron. No molesta que nada, que acasen que mi vieja es una mentirosa o que ella es la mala, supuestamente. ¿Hay perdón para tu papá? ¿Cabe el perdón o no? No, por ahora no. Por ahora no pienso en eso. Yo vine a salvar a mi marido de prostitución y drogadicción. Me empujó contra un auto. Me empujó por un paquete de cocaína. Pero por eso me agarró y me empujó. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. O sea, él, ¿más dónde lo ve? Una manada indagatoria es un hecho donde dos impresentables son testigos y para mí terminan todas en cana. Terminan Anani, en cana y las dos testigos también. Vamos a apuntar a eso nosotros. Es una locura lo que hicieron. Nosotros vamos a pedir la detención de Canigia el primer día que después que declare la indagatoria le vamos a pedir la detención. Esto me pareció excesivo. Como lo llamé yo, terrorismo mediático por parte de Mariana. No me gustó para nada. Porque era una carnicería. Yo no podía hacer ni una denuncia a la policía cuando me cagaban a palos y me violaban en la fuerza, ¿entendés? Demostrémoslo en la justicia, como debe ser, si hubo alguna vez violencia de género. Pero con evidencias, con pruebas, con historiales clínicos. La justicia no hace nada, yo no duermo. O sea, vivo obviamente nerviosa, cagada de miedo. Qué bárbaro, ¿no? Acá se cuentan dos películas completamente diferentes una de otra. Mariana Ananis pretende un dinero que el pájaro dice que no. Y además, la mezcla de las situaciones, ¿no? Porque por un lado está el reclamo, lógico, que Mariana Ananis hace del patrimonio. Pero por otro lado, la cuestión de la denuncia por violencia de género. Está todo como mezclado. Embarañado. Sí, sí, de hecho, desde el lado de Canigia dicen, usó la denuncia por violencia para extorsionarme y acordar un divorcio. Que sin dudas es millonario porque hay millones en propiedades, en cuentas bancarias. Pero según me dicen, hubo una propuesta de Mariana Ananis. Dijo claramente, quiero 40 millones de dólares. Le puso precio al divorcio. Ahora, ella saca ese número, habla de ese número porque convivió con el pájaro 30 años. Conoce todos los secretos, Ari. Sí, por otro lado, públicamente dice que lo hizo a su espalda. A ver, puede conocer un montón de secretos, pero también hacer cuentas en el aire. O sea, 100 millones de dólares, es mucha plata. Bueno, pero Canigia hizo una trayectoria muy importante en el fútbol. Pero también la gastó. A ver, en la época dorada... Hay que ver si hoy en día tiene 100 millones de dólares. Sí, también en la época en la que él jugaba, no sé si se ganaban los millones que se ganan hoy en día en el fútbol. Y eso siempre lo recalcan los ex-cuadores y quienes fueron como parte de la generación de Paulita. Sí, pero él fue muy inteligente para hacer inversiones. Sí, fue muy inteligente con los negocios, con las inversiones. ¿Qué tipo de negocio hizo? Fue muy importante también cómo se manejó él con su vida en Europa. Es decir, es una persona que sabe la vida de empresario más allá de la vida deportiva. Bueno, a ver, vamos a... Karina, quería agregar una cosita. Digo que Mariana también cuando habla de los 100 millones de dólares, ella dice que él hizo muchos negocios fuera del fútbol. Claro, claro. Entonces ahí... Estamos contabilizando eso, pero igual es un montón. No, bueno, hay que recordar también que burlando, cuando ella le pidió ese dinero, burlando abogado del pájaro de Canigia, él se le rió en la cara. Pero es que chicos, es mucho dinero. Es que no sé si mucho dinero... A ver, vos tú no gastás plata, tenés liquidez y después la vas invirtiendo. Esas inversiones también tienen costo. O sea, y ahí vas empezando a tener que solventar cada una de esas cosas. Diana, ahí lo dijiste vos, tienen liquidez. ¿Qué dijo en un gran hermano que estuvo, Charlotte Canigia, ante las cámaras sin ningún tipo de vergüenza? Que lavaban dinero. Claro, es verdad, es verdad lo que dice Paula. Bueno, entonces la verdad es que ella tiene que reclamar sobre lo que tienen declarado. Sobre lo otro, lamentablemente no. Bueno, pero ahí está Diana, porque ahí es donde está parada Mariana Ananis, porque ella sabe que se armaron algunas sociedades. Eso hizo ferro, sobre todo. A ver, Mariana pretende 40 millones de dólares, ¿verdad? Vamos con la fortuna. Esta es la lista que hizo Mariana Ananis, le pasó a Carlos Breumann y le dijo, doctor Breumann, investigue esto desde 2019. Cuentas en paraísos fiscales, sociedades en Panamá, Uruguay y Argentina. Argentina, cinco propiedades millonarias en la Argentina, un hotel en Marbella. ¿Un hotel en Marbella? Un hotel en Marbella. Repito, la lista que le pasó Mariana Ananis a Breumann para qué... Ahora, Diego, hace un ratito cuando presentabas el tema, dijiste claramente, hay una parte de este patrimonio que ya se repartió. Pero, ¿qué recibió Mariana Ananis de la sociedad conyugal? Que me consta a mí de ambas partes. Había una cuenta en Suiza, por un valor cercano, entiendo que a un millón de dólares. En algún momento me dijeron un millón seiscientos mil, pero, a ver, hay gastos, ¿no? Gastos de Mariana Ananis. Uno la ve recorrer el mundo, por momentos en Miami, otros momentos en España y los menos en la Argentina. No es un lugar en el que se sienta cómoda, además teme cruzarse con Canigia en el Faena, donde también tiene un departamento. ¿Qué pasó con esa cuenta de Suiza, por un valor de un millón de dólares? Se la habrían repartido en partes iguales, 500 mil dólares para cada uno, y de eso habrían cobrado sus abogados. Por un lado, Fernando Burlando, que me dicen que no está muy contento con la representación de Canigia, porque no estaría cobrando. Es muy común, ¿no? En los abogados mediáticos que trabajen un poco a canje, un poco a futuros premios, o cuando esto se arregle. Pero, claro, se ha dilatado mucho por esta decisión de Mariana Ananis de no dar el brazo a torcer, porque le han ofrecido 10 millones de dólares y no aceptó. No aceptó. Para el día a día, gastos diarios, 500 mil dólares para cada uno. De allí, según me dicen, cobró 40 mil dólares, Burlando, y 40 a Broinman, que los tuvo que repartir 20 y 20 con su socio. Eso hasta ahora. Después, departamentos en Miami. ¿Eso también recibió Mariana? Eso era bien conyugal, tenían dos departamentos en las Torres Alexander, dos departamentos que la historia es desopilante, porque mientras estaban en pareja, parece que a Canigia le gustaba frecuentar ese departamento, y la obsesión de Ananis era, bueno, lleva a sus amantes a ese departamento. Entonces, ¿qué hizo cuando ya se pudrió la relación? Los dejó a su buena suerte. Los agarra un tornado a los departamentos, los destruye, porque parece que las ventanas estaban abiertas, quedan abandonados los dos departamentos con una deuda de expensas altísima. Sí. Y con, entiendo que, no me acuerdo si lo hizo Broinman o Dragani, que era el anterior abogado de... Mariana. Ah, con Juan Manuel Dragani inició un acuerdo, que era vendemos uno de los departamentos... Y arreglamos el otro. Y arreglamos el otro. Bueno, se lo termina quedando Mariana Ananis el otro departamento. Hubo alguna denuncia del lado de Canigia, como que le habían fraguado la firma. Finalmente eso quedó en la nada. Ese departamento se lo quedó Mariana Ananis. Perfecto. Viniendo a la Argentina, Hotel Faena. Vamos, 500 mil dólares de la cuenta. Un departamento en Miami y ahora en el Hotel Faena, ¿qué tiene? Y ahora, Hotel Faena, a mí me dicen, nunca quedó claro. ¿Dos departamentos? A mí me hablan de tres. Pero a nombre de Mariana Ananis, digamos. Uno quedó a nombre de Ananis, donde estaba viviendo Alexander, que habló de un desalojo de parte de Mariana Alexander. Ahora cambió la versión, parece que Alexander se fue a vivir a otro lado. Bueno, tuvo familia, quizá no era el mejor lugar, digamos, porque era un departamento chico. Pero se ha mudado y ese departamento le quedó a Mariana Ananis. Espera, antes de seguir, antes de seguir, perdona, Matías. Sí. ¿Qué pasa con esto del museo de camisetas? ¿Qué es esto, Diego? El museo oculto de las camisetas. ¿Qué pasó? El año pasado, no sé si se acuerdan, aparecieron cuatro camisetas de Claudio Pol Canigia, cerca de Córdoba capital. Las tenía un hombre. Ahí vemos las imágenes. Camisetas robadas, cuatro camisetas, digo, las de mayor valor, dos de ellas, Mati tiene bien los datos, dos camisetas mundialistas, una del Mundial 90, semifinal contra Italia, con la que mete el gol del empate, y la otra, una camiseta del Mundial 94, con la que Canigia le metió un gol a Nigeria, en aquel recordado, dos goles de aquel recordado partido. En un millón de dólares, y vamos a meternos con esta información. Cada una, dicen, para mí es un montón. Un millón de dólares. Sí, pero ¿por qué? Porque el valor de estas camisetas es un valor simbólico, que tiene que ver con la historia mundialista, los mejores momentos de la famosa selección del 90, el partido Argentina contra Italia, Canigia contra Brasil. Sí, el gol de la... Pero, ¿cómo se descubre esta historia? Porque aparece un coleccionista, el señor Leandro Fowler, que es un coleccionista que de un día para el otro tuvo esas camisetas, camisetas que ni el propio Canigia sabía dónde estaban. ¿Y cómo se inicia esta búsqueda? Canigia se da cuenta que le faltaban camisetas importantes en su museo. Pero, perdón, ¿están dedicadas esas camisetas? Ahí está el punto. Si yo te hago una firma, esa firma puede estar dedicada, pero a un familiar, puede estar dedicada a un amigo, pero a un coleccionista que vos no conocés, que después las pone en venta en internet, porque acá comenzó el conflicto. Este coleccionista las puso en venta, ¿y quién descubrió esa maniobra? La propia actual pareja del pájaro. Bueno, pero desde el momento que vos firmás una camiseta, por más que sea a un familiar, un conocido, lo que sea, corres el riesgo de que después la remate o la ponga en venta. La historia de las camisetas estaban en el departamento del papá de Canigia. Cuando muere el padre de Canigia, el hermano de Claudio Paul Canigia desarma el departamento del padre y no se da cuenta que las camisetas no estaban. A partir de ese momento, Canigia, que estaba en Asia, cuando muere el padre a su regreso, dice dónde están las camisetas, no las encuentra ni ahí empieza la investigación. ¿Pero por qué las dedica las camisetas, entonces, si eran propias? ¿Por qué las dedica? Se las dedica a una tal Silvia Haitiana, algo... Bueno, pero a ver, pueden ser amigos, familiares, allegados. ¿Pero qué tiene que ver el nombre Silvia con el nombre Leandro, que es el hombre que tuvo las camisetas en su poder durante mucho tiempo? Eran varias camisetas, cuatro de ellas, las más valiosas, que Nanis, insiste, valen un millón de dólares cada uno. Igual me parece exagerado decir un millón de dólares. De dólares a todas, pero es un millón cada uno. Pero, perdón, ¿de dónde saca esos números Nanis? Porque Nanis realmente tiene, o sea, son unos números siempre grandilocuentes, no son tipo cien pesitos, ¿viste? Y lo que pienso es cómo ella hace para mantenerse, porque digo, mantener un departamento en Miami, mantener el departamento del Faena, digo, eso es muy difícil. La verdad es que está buenísimo lo que estás diciendo, Paula. Con lo que se llevó a la sensación que no administró en su momento dinero, entonces a la hora de evaluar y hacer presupuestos, se cree todo en el aire. Seguramente hay plata no declarada y ella empezó a ver mucho más. Pero tiene que ver de dónde va a solventar y a investigar de qué se trata esa plata no declarada que ella ve. Si no logra investigar, y esto para que la gente lo sepa bien, si no logra detallar que realmente puede tener fondos que no están declarados y que son de canigia, no los va a poder reclamar. Lo que quería agregar con respecto a lo que dicen las chicas sobre cómo solventar es uno de los motivos, después puedo contar más detalles si quieren, pero uno de los motivos por los cuales ella sacó a su hijo y a su nuera que estaba embarazada de ese departamento del Faena es porque primero que ella considera que se lo hicieron bolas, digo, le cambiaron todo, le levantaron los pisos, después cuento si quieren detalles, pero ella dice que quería ponerlo en condiciones nuevamente para alquilarlo. Para tener ingresos, para tener una renta. Para tener un dinero, ella, y poder moverse. Por eso lo sacó al hijo y además antes de que fuese papá, sino después no lo podía sacar más. Momento de recapitular, estamos hablando de una guerra que ya lleva muchos años, la guerra, el enfrentamiento sin fin entre Mariana Nanis y Claudio Pol Canigia, una pareja que estuvo durante 30 años juntos, que fueron símbolo de los 90, símbolo de la belleza, del éxito y del glamour, pero hoy en día están en veredas opuestas. Mariana Nanis reclama una suma de 40 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿hay una fortuna oculta? Se habla de unas camisetas que, bien, dice Mariana Nanis, que tienen un valor aproximado, cada una de un millón de dólares. Camisetas firmadas, camisetas que son emblemáticas porque corresponden a momentos históricos del fútbol nacional. Repasamos la información, Diego. Exactamente, muy a lo Maradona, Cari, ¿te acordás esa guerra que se abrió y todavía sigue respecto a las camisetas de Diego Armando Maradona? Bueno, podemos hablar del museo oculto de Claudio Pol Canigia, al menos lo que dice Nanis, que se enteró por los diarios que habían encontrado por lo menos cuatro camisetas, cuatro que realmente valen, con las cuales Claudio Pol Canigia disputó varios mundiales y según ella cada una vale un millón de dólares. Estas camisetas habían sido robadas del departamento del padre de Claudio Pol Canigia, tras su fallecimiento se dan cuenta que no estaban y empiezan una investigación para dar con esas camisetas, sobre todo porque tenían a un coleccionista que estaba dispuesto a pagar, según la información que trascendió, un millón de dólares por esas camisetas del Mundial 90, Mundial 94, grandes momentos de la carrera futbolística de Claudio Pol Canigia. Bien, Diana de Glawi asegura que si hay una parte de la fortuna de Canigia que no está declarada, Mariana Nanis de ninguna manera va a poder dar con ese dinero. Es que es muy difícil, va a tener que emprender algún tipo de investigación que corrobore lo que ella piensa, porque hasta ahora es lo que ella piensa. A mí me da la sensación que matrimonios que vivieron de mucha abundancia, por ejemplo en los 90, como es en este caso, han visto solventar y pasar dinero y pagar y pagar y pagar y se crea una especie de colectivo imaginario que la plata cae sola y las cosas hay que pagarlas. Mariana escuchó mucho, escuchó muchas conversaciones de cierre de negocios y todo. Acá el tema es el valor que tienen los objetos que directamente pertenecen a un ídolo nacional e internacional y el tema es cuando ese ídolo deja de tener actividad y de tener vigencia en los medios y pasa a ser un ex profesional. Sí, se devalúa. Entonces se devalúa, pero al mismo tiempo la camiseta que realmente tiene, digamos, el significado de una final o de un gol, esa camiseta muchas veces se ha hecho mucho con Maradona, sobre todo en Chile. Un familiar de Maradona vendía las camisetas de Diego a Chile, pero camisetas truchas, ¿qué hacía? Veía el original, mandaba hacer la camiseta, imprimían, como hay varios familiares que le truchaban la firma a Diego, no solo en camisetas, sino también en documentos y en diligencias, y entonces vendían en Chile a precio dólar. ¿Qué es lo que debe estar pasando con este tema de las camisetas de Canilla? Claro, es verdad. Bueno, recordemos igual la ostentación que hacía de dinero Mariana Ananis, que se bañaba, ¿ustedes recuerdan que se bañaba en champagne y no en cualquier champagne? No, perdón, con leche de coco. Se vestía en las más grandes marcas, ella tenía un vestidor de Valentino, de Chanel, de las marcas más increíbles. O sea, ella vivía una vida 10 estrellas, no 5 estrellas. Claramente. 10 estrellas. Había que pagarla. Claro. Había que pagarla y después pagar ese dinero en los 90 no era, era una época que la verdad no se blanqueaba tanto los gastos de cada uno. Bueno, eso fue cambiando y ahora en la separación, para poder corroborar qué es lo que hay, realmente hay que fijarse en los papeles. A Ananis le ofrecieron 10 millones de dólares para cerrar esta división de bienes armoniosamente y ella ha dicho definitivamente que no.